Avis Vigilantes, una vez más, desde este biodiverso bosque de la cordillera de la costa y guiándonos por ese sonido, salimos del bosque hacia el área abierta en busca del tucuso barranquero, gálvula ruficauda. Avis Vigilantes, una vez más, desde el bosque de la costa 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 de la costa. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos like, compartirnos con tus amigos y dejarnos los comentarios que quieras acerca de esta u otras aves que haya visto en los distintos episodios. Hoy, con el tucuso barranquero, que a pesar de tener ese nombre, no es tucuso. Y barranquero porque generalmente anida en barrancos creados por deslaves de ríos, por caídas de montaña, donde construye sus nidos como unas cuevas en la tierra. ¿Por qué le dicen tucuso? Porque como verán, esta ave tiene un pico delgado muy, muy largo. Vamos a decir que desproporcionado con respecto al tamaño del cuerpo, pero es un ave que así hace verse muy estilizada. Y ese pico lo utiliza para alimentarse de insectos. Insectos que capturan vuelo, ellos hacen, generalmente se perchan en zonas abiertas, quiere decir que se posan en alguna rama en un área abierta, para poder detectar insectos voladores. Los he visto alimentándose, y tengo algunas fotografías de ellos, con chicharras y mariposas en el pico, tienden a estar comúnmente en pareja. Uno puede ver macho y hembra, y como hemos hablado en algunos episodios anteriores del dimorfismo sexual, de la diferencia que existe entre ambos sexos, esta diferencia es muy sutil en el tucuso. Un ave con una coloración que la espalda es de un verde iridescente, que cuando le pegan los rayos del sol, realmente resalta sobre todo el follaje, pero a su vez cuando está dentro, en una área sombreada, se disimula muy bien con el color de las hojas. En la parte frontal tiene una garganta blanca, que en el macho la podrán ver mucho más blanca, más limpia que en la hembra. En la hembra tiende a tener ese blanco un poco sucio. Y toda la parte inferior, desde el pecho hacia la parte de abajo, inclusive la cola vista, que son las plumas de las colas, las remeras vistas por la cara ventral, son de color rufo. Por eso el nombre de gálvula ruficauda. Tiene esa cola rufa y es una característica determinante para saber qué especies de estos galvúlidos, de los gálvulas, estamos viendo. El tucuso barranquero, gálvula ruficauda, es un ave de amplia distribución en el país, la podemos ver en distintos ambientes, y es un ave que es fácilmente reconocible, tanto por sus cantos o por sus llamados. Aquí están cantando un par de ellos, y vamos a hacer alguna ampliación del sonido para que lo escuchen ustedes mejor allá en sus casas, y de esa manera, es una manera muy sencilla de conseguirlo. Una vez localizado, es un ave, para mí, es un ave muy fotogénica, tiende a quedarse parado durante mucho tiempo, perchado o posado durante mucho tiempo, lo que nos permite acercarnos, no demasiado, pero sí acercarnos y hacerles unas excelentes fotografías. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, darnos like y dejar todos los comentarios que deseen que serán respondidos, si no por mí, por el equipo de producción, y recuerden que este mundo de la observación de aves en Venezuela, Paguis Megadiverso, donde ya contamos con 1,398 especies de aves, que se acaba, hace muy poco, de agregar una nueva a la lista, bueno, es una actividad que todos deberíamos realizar, adicionalmente, a que todas esas observaciones que hagamos, todos esos datos que recopilemos en campo, siempre son útiles para el acervo científico, y para el crecimiento de la ciencia en cuanto a lo que es la observación de aves, presencia, riqueza, en nuestro país. La cordillera, la costa, lugar maravilloso para observar aves generales, aves que pueden estar distribuidas en todo el país, una gran cantidad de aves endémicas que las tendremos en los siguientes episodios. Así que, quédense con nosotros, síganos, y nos vemos con la próxima especie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!